Solo una escuela primaria ha quedado fuera del programa de escuelas de tiempo completo en el Estado. Por problemas de coordinación entre padres de familia y docentes del plantel, la primaria Pascual Coral en la colonia Pacto Obrero no funcionó este programa. La Secretaría de Educación en el Estado está valorando si la escuela Pascual Coral queda fuera del programa de escuelas de tiempo completo, toda vez que los padres de familia están en contra de este modelo educativo. Para este ciclo escolar 2012-2013, el número de escuelas dentro de este programa aumentó a 60 planteles en los 10 municipios de la entidad, aunque el mayor número de escuelas se encuentran ubicadas en la zona norte correspondiente a Cancún y en la zona sur exactamente en la ciudad de Chetumal. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.